Manos, yo he probado dos pastillas, vente a mi gueto si te traes contigo, tres putillas, que sean limpias y que no tengas nadillas ¿Vas de chules representantes? Soy un ripper, acuérdate que a malhechar corre por mi sangre Sigo adelante, no voy de vendedor ni de toxicante, te pedí un uno en uno y te achantaste Yo yo yo, yo yo yo, ajá, y lo de putem, soy el darky, mi ritmo es dinamita, mariquita, los betos sin tirita Que yo soy como la pantoja, polla que veo, polla que se me afloja Este tío es como un eco, mete flecos, necos, como un boss y a dos de su...